hola mis amigos de latinoamérica interview vamos a responder una pregunta que mucha gente hace sobre los procesadores de audio taramps si hago una configuración completa en el procesador si sacar la alimentación voy a quedar de perder toda la configuración la respuesta es no entonces vamos ver ahora exactamente este ejemplo entonces vamos aquí hacer una configuración entonces voy aquí en roteo de audio aquí original es estar todos en a más b entonces vamos aquí en un poner a en dos poner b en tres poner a por en 4 poner b entonces vamos a tener salida 1 con a salida 2 con b salida 3 con a salida 4 con b ok entonces hacemos la configuración está listo ahora vamos a sacar la alimentación saque la alimentación el procesador está apagado ahora vamos a poner la alimentación está encendido vamos a ver cómo está la configuración audio roteo de audio y aquí tenemos exactamente como dejamos en la salida 1 a en la salida 2 p en la salida 3 a en la salida 4 b y esto vale para todas las configuraciones todos los las funciones del procesador ok creo que tengo como respondido la pregunta que mucha gente hace así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima